La regada correcta para este relevo 4% masculino Vamos con la premiación del lanzamiento de la bala Damas En tercer lugar Mariela Pérez del club atlético La Vintana con una marca de 13 metros 32 centímetros En segundo lugar Fernanda Béregas del club atlético La Vintana con una marca de 13 segundos 92 centésimas